Hoy en un sueño te encontré Como un loco te besé Y estrenamos nuestro amor Hoy lejos de la realidad Conocí la eternidad En un abrazo tuyo Como me duele saber Que esto es algo que solo soñé Nos desgarramos de placer Una promesa que no nos juramos De estar sin testigos Hoy prometimos en alma Hoy me doy cuenta que te amé Que mi vida la dejé Un sueño te soñé Ayer Ayer Como me duele saber Que esto es algo que solo soñé Nos desgarramos de placer En un abrazo no es el que da Nos juramos la danza Sin testigos Comprometidos Tú y yo unidos Comprometimos El alma Hoy Hoy Me doy cuenta que te amé Que mi vida la dejé Un sueño te soñé No hay 123 Comprometido M dus Tu 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 Men Es Que mi Bildu Tu Tu Te Tu 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 ¿Quisten Tu Tu